La cinta que iba a ser más de mil millones de dólares en taquilla, la que iba a salvar al universo cinematográfico DC y con la cual iban a arrancar exitosamente la etapa de James Gunn y de Peter Safran oficialmente, ahora sí ya podemos decir que es un fracaso. La cinta que iba a ser más de mil millones de dólares en taquilla. Si ustedes quieren donarnos, está bien fácil aquí en la parte de abajo, busquen el corazón con la palabra gracias y denle clic o en su defecto, en esta esquina van a ver tres puntitos, ustedes le dan clic a esos tres puntitos, va a aparecer un menú, ahí en ese menú van a ver el corazón con la palabra gracias, le dan clic a ese corazón y ya deciden cuánto quieren donarnos, si no pueden o no quieren, no se preocupen con que vean este video y nos dejen un like y un comentario, con eso ya es más que suficiente. Y bueno, después de su estreno en taquilla, hoy ya podemos decir oficialmente que la cinta de Flash de Andy Muschietti, protagonizada por Ezra Miller, es oficialmente un fracaso y se los dijimos en este canal que esta película iba a ser mala, que iba a ser una película que no iba a llegar ni siquiera a los 500 millones de dólares y hoy ya se ve complicado, de verdad, el fracaso de Flash es estrepitoso, es catastrófico y parece que va a ser peor de lo que pensábamos. Por ejemplo, en su fin de semana de estreno en Estados Unidos hizo tan solo 55 millones de dólares, una cantidad que estuvo por encima de Shazam La Furia de los Dioses, que ya está considerada como un fracaso en taquilla, y solamente por debajo de Black Adam, que igual Black Adam con todo y de rock, y aquí lo dijimos en este canal, hay varios videos y muchos me tildaron de loco y de tonto y de bobo, bueno, pues aquí lo que les hemos dicho se ha cumplido, y así como de Black Adam en su momento dijimos que era una mala película y que iba a ser un fracaso, esta es una mala película y también se ha convertido en un fracaso, pero ahora después de su segundo fin de semana, que es este en taquilla, de verdad, los datos que son verídicos y al mismo tiempo fulminantes, de acuerdo con Variety, el colapso en la taquilla de The Flash es del 73%, 73% se ha caído la taquilla de The Flash, apenas este viernes, sábado y domingo fue de 15.3 millones de dólares, un verdadero colapso, más o menos como lo que sufrió Morbius, una película de Sony, de estas ambientadas dentro del universo cinematográfico de Spider-Man. A nivel internacional va un poco mejor, ha recaudado 123 millones de dólares, que sumados a los 87 de estas dos semanas confirmados en taquilla, pues da un total de 210 millones de dólares, apenas 210 millones de dólares. ¿Cuáles han sido sus mercados quizá más importantes fuera de Estados Unidos? China con 13 millones, México, que se ve que tenemos muy mal gusto para las películas, con 13.... con 8.7 millones, perdón. Reino Unido con 5.4 millones y Brasil con 3.4 millones de dólares. Una película que, pues, ha terminado siendo un fracaso, y aquí se los dijimos en otro video, hablando acerca de nuestra crítica a esta película, ha fracasado por muchas cosas, porque fue una cinta manoseada por muchas personas durante muchos años, porque cuando llegaron los ahora responsables de esta película, que son varios entre ellos Andy Muschietti y su hermana Bárbara, pues la verdad es que pensaron que esta película, no sé, era un capítulo más de Chespirito, y dicho por ellos, de hecho, Bárbara Muschietti en estos días habló sobre el humor de esta película de The Flash, y dijo que estaba mucho de ese humor que vimos en esta película, inspirado en Chespirito. Yo en el video de la crítica les dije que el humor de esta película es de lo más simplón, es de pastelazo burdo. Bueno, pues, ahora entendemos, con palabras de ellos, Bárbara Muschietti en este caso es la productora, ahora entendemos de dónde viene ese humor barato y de pastelazo, y la verdad, qué daño le sigue haciendo Chespirito al mundo de la televisión y el cine, a pesar de que ya está muerto. Una cosa de verdad terrible. Eso, más los escándalos de Ezra Miller, más las mentiras de Peter Safran, y sobre todo de James Gunn, porque, aunque muchos de ustedes se enojen, James Gunn dijo que esta era una gran película antes de estrenarse, y muchos de ustedes le creyeron y pensaron que esta película iba a ser mil millones de dólares. Otro que mintió fue definitivamente David Zasdorf, el director, el CEO de Warner Discovery, quien, después de ver la película, dijo que esta cinta había sido una de las mejores películas sobre superhéroes que había visto. Y por ahí nunca supimos si en realidad lo que dijo gente como Tom Cruise o Stephen King fue verdad, o en realidad fueron solamente mentiras del estudio para llevar a la gente al cine. Y si así lo dijeron, pues también una de dos, o tienen muy mal gusto, o vendieron muy cara su opinión para intentar llevar a las personas al cine, lo cual no ha funcionado. Por cierto, hablando de llevar a la gente al cine, la película está tan mal, está tan mal en taquilla, ya lo han insistido de tan mal, la película per se, que es una película horrible, con una historia horrible, con huecos en la trama, mal escrita, mal actuada en muchos momentos, con un pésimo CGI. Olvídense ya de eso, la película está tan mal a nivel de taquilla, que en Estados Unidos, la cadena de cines Fandango, en estos momentos, tiene una promoción de que si pagas un boleto para ver The Flash, te van a regalar otro. Así de mal están las cosas con esta película, que tendría que hacer por lo menos el doble de lo que tiene ahora, es decir, unos 420, 450 millones de dólares, ya no para que sea rentable, para que el estudio saliera a tablas y no perdiera dinero, sino que simplemente recuperara lo invertido, lo cual se ve complicado, porque con esta caída estrepitosa de poco más del 73% en taquilla, ya será complicado, y todavía hay otras películas que están funcionando muy bien, como Spider-Man, en su segunda parte, esta cinta de Miles Morales del Spider-Verse, como elemental, que empezó floja, pero va agarrando mucha fuerza, por ahí viene Indiana Jones, todavía en taquilla está también, por ejemplo, Transformers, que sigue funcionando bastante bien, así que olvídenlo de Flash, puede ser que ni siquiera llegue a los 300 millones de dólares, que en su momento hizo Black Adam, y que muchos consideramos un fracaso. En fin, así las cosas, y aunque sigan defendiendo a muchas personas involucradas en Warner, en DC y en esta película, y los quieren exentar de culpas, todos ellos son responsables del fracaso de esta película, y de que la marca de DC en estos momentos esté muerta. Muchos que pasaron, como por ejemplo Walter Hamada, como Geoff Jones, y los que ahora están, es responsable por supuesto David Zaslav, el CEO de Warner Discovery, es responsable Peter Safran, el co-director de DC Films, es responsable James Gunn, el otro co-director de DC Films, porque incluso el final malo, de la aparición del Batman más horrible, que hemos tenido en la historia del cine, que es George Clooney, esa idea fue de James Gunn, así que él también es responsable, y es responsable porque también nos dijo, antes de que se estrenara la película, que era una gran cinta sobre superhéroes, mintió, y las mentiras le están pasando factura en estos momentos. Esto hace pensar que las siguientes películas que vienen de DC ya confirmadas, y que se supone que van a llegar a taquilla como Blue Beetle y Aquaman, la van a pasar muy, 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 muy mal. Bueno, así las cosas, con estos datos les podemos decir ya que The Flash es oficialmente un fracaso, aunque a muchos de ustedes les duela, y aunque muchos de ustedes en algún momento, en los distintos videos que hice sobre los trailers The Flash, sobre mi opinión The Flash, me decían yo que era un bobo, que me dedicara a otra cosa, que hablara de otras cosas, que yo no sabía lo que decía, bueno, hoy con este video les puedo restregar en la cara que The Flash es un fracaso en taquilla, y eso es entre otras cosas, porque es una muy mala película, aunque ustedes quieran seguir creyendo otra cosa. Bueno, si te gustó este video, te pido que por favor le des like a este video, dale like a este video, acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal, y que le des click a la campanita de notificaciones, y te recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones, si te gustó el contenido de este video, si te gusta el contenido del canal, entonces aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias, y dale click a ese corazón, y si no lo encuentras, no te preocupes, en esta esquina hay tres puntitos, dale click a esos tres puntitos, te va a aparecer un menú, ahí vas a ver el corazón con la palabra gracias, le das click a ese corazón, y allí ya tú decides cuánto quieres donarlos, si no puedes o no quieres, no te preocupes, ya llegas a esta parte del video, entonces solamente te pedimos que nos dejes un like y un comment, y con eso nos vas a estar ayudando muchísimo, a que pues siga creciendo el canal, y a que siga generando dinero, para poder seguir viendo películas, y para poder seguir abriendo juguetes para adultos, bueno, así las cosas, los veo en la próxima, este, y pues ya hombre, no se enojen, The Flash es una mala película, y además de eso, ya oficialmente es un fracaso en taquilla, ya para qué se enojan hombre, hay que decir las cosas como son, hasta la próxima, yo soy Frank, gracias, adiós. Gracias.